Analizar las opciones de financiamiento para llevar los servicios judiciales forenses a la región Brunca es el objetivo primordial para convertir este proyecto en una realidad y es lo que se hace en este momento. Vamos llegando ya a la posibilidad de que encontremos la forma de financiar el edificio. Este edificio es relativamente pequeño, son 1.700 metros cuadrados, que tendría necesidad de unos 5 millones de dólares, que los diputados de la zona ahora se han comprometido a tratar de lograrlo ante el Ministerio de Hacienda conjuntamente con las municipalidades, con las asociaciones, con los ministerios y con el Poder Judicial, de manera que se logre el financiamiento para continuar. Debemos recordar que los planos de construcción de este complejo forense van a ser donados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Para la magistrada y magistrados integrantes de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, hablamos de Julia Varela, Luis Guillermo Rivas y Luis Fernando Salazar. Se está trabajando para atender las necesidades de infraestructura judicial en el país, donde la región Brunca tiene el primer boleto. Se logra efectivamente el financiamiento por las dimensiones del edificio y por los avances de los planos y porque ya el lote es del Poder Judicial, creo que estamos hablando de un año. Recordemos que el edificio de Osa, que recién se inauguró, era un edificio de 2.700 metros cuadrados. El plazo de construcción fueron nueve meses, de manera que sería pronto si el financiamiento se logra. El coordinador de la Comisión, Luis Guillermo Rivas, resaltó la importancia de descentralizar los servicios forenses, permitiendo que las personas usuarias no se trasladen de un extremo a otro del país. El servicio de medicatura forense, sobre todo, ha sido impulsado para evitar que aquellas personas que mueren accidentalmente o en forma inesperada y cuyos cuerpos necesitan ser analizados por médicos forenses para determinar causa de muerte, tengan que ir al complejo de San Joaquín de Flores en Heredia. De todo el país, todas las muertes por accidentes de tránsito, por situaciones acuáticas y otros tipos de muertes inesperadas necesitan ser analizadas por médicos para descartar cualquier situación en la forma de muerte. De manera entonces que, en lugar de durar dos o tres días un cuerpo y yendo hasta San Joaquín de Flores y regresando a la zona de origen en las costas de Costa Rica y aquí en la región Brunca, eso se reduciría completamente porque habría médicos aquí en la zona que podrían hacer esos análisis en forma inmediata y en cuestión de horas regresar el cuerpo de la persona fallecida a sus familiares. El director del despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Roger Mata, tuvo a cargo la presentación de los avances del anteproyecto de esta construcción. Señaló que en 2017 el Poder Judicial le recibió la donación del terreno, que ya es un punto a favor, y se contó con la colaboración del Colegio de Ingenieros y Arquitectos en la elaboración del anteproyecto del edificio, que comprendería la atención de personas vivas y fallecidas. Abarcaría un terreno de 1.794 metros cuadrados de construcción, con una inversión aproximada a los 3.7 millones de dólares. Además, deberían sumarse el equipamiento y recurso humano que rondaría el millón de dólares, para un total en promedio de casi 5 millones de dólares. Las opciones de financiamiento que se analizan son mediante un crédito soberano por parte del BCIE, con el apoyo de Mideplan y Hacienda que requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa o mediante el aporte de los recursos por parte de Hacienda y la ejecución total a cargo del Poder Judicial.